Ay, a que ahora llega este negro mamá verga Colorado Mami Hola Richard Barker Qué rico que estás mi amorcito, buenas noches Súbete Ay, está bien Tranquila, mi hijita, que no va a pasar nada de lo que tú no quieres que pase A menos que quieras que te revientas Ay, ay, ay Hoy te muestro mi Coca-Cola de 3 litros Ay, Dios mío Ven, tira de medio litro nomás Mamacita Ya, pues mi hijita, tranquila Pues vamos armonizando, no, vamos tranquila Cubre suave nomás, tranquila Ay ¡Sala de la verga! Él me cuida la chepa Ya, pues General Valencia Ponte algo bonito, a ver, vamos a ver qué suena por ahí No, no ¿Pero qué se llama? Jejeje ¡Yo amo esa canción! ¡Me encanta! Esta noche especial Te voy a dar Hasta por la oreja Y me aguanta Y me aguanta Hasta la garganta Eres de verdad O eres pura Pura lámpara Y hoy te voy A escaldar No También te voy a Reventar Y te voy A dejar Paralítica Pila colorada Alita Alita Muchísimas gracias por el apoyo En el video de hoy No olvides de compartir Dale me gusta Y comentar a mi pana Y por favor te quiero comentar ¿Qué? Yo soy la coqui Y yo doblado Aquí tenemos un nuevo canal En el que hacemos sketch, bromas, entrevistas en vivo Así que ponte pilas para que nos sigas Te vamos a dejar la página en comentarios Y en titulos Así que ponte pilas para que nos apoyes Vale, verga Si no, no siguen